Don't you give up, na 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 Do this right now Y que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video Y como ven, estoy en SMILE El día de hoy, si, no es un gameplay de SMILE No es un video normal, es un abriendo cofres en SMILE Han salido estos cofres de Halloween Los cuales tienen un costo de 400 gemas Y el objetivo aquí es ganar a Loki Mariachi Ese es mi objetivo Si me toca a Fenrir o a Willix No me quejaré Pero si me tocan estos dos Ojo, no me van a tocar Yo sé que no me van a tocar Yo lo sé, no me van a tocar Así que También dice que hay una posibilidad De un ícono Esperamos si no nos den el ícono Así que vamos a abrir Vamos a empezar a abrir los cofres Tenemos para Tres cofres Vamos a abrir tres cofres De Halloween Y Vamos a abrir uno De la Odisea 2017 Y uno De Una exclusiva tier 3 Así que empecemos Abriendo cofres en SMILE Tensión Tensión Hay tensión Crean que no Estoy nervioso No quiero gastar mis gemas Pero y si las gasto Las quiero gastar bien Así que Empecemos ¿Listos? Una Dos Dámelo por favor Fenrir 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 Fenrir, bueno Fenrir Fenrir Se me olvidó decir Las skins que me salgan aquí En estos En estos Tres cofres Voy a tratar de traerlas En Gameplays Si Gameplays Así que Fenrir Para el próximo video Va a venirse A ver Concentración Loki Mariachi Por favor Por favor Por favor Ven a mí Ven a mí No te cuesta nada Loki Ven a mí A Willix Pero y mi Loki ¿Dónde está mi Loki? ¿Dónde está mi Loki? Uf 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 Aquí se puso Dura la cosa En la siguiente Solo tengo uno más Si no me toca Loki Ya Es que Apago y vámonos Ay Loki 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 Es que ya me da miedo Abrir más cofres No quiero skin No quiero skin de Osiris No quiero ninguna skin de Osiris Solo quiero Loki Dame Loki Dame Loki Osiris No me voy a gastar otro Porque sé que no me va a tocar No me quiero arriesgar Prefiero guardar las gemas Así que Vamos a continuar Con los cofres de aquí Primero vamos a abrir este Que nos asegura Una exclusiva Tier 3 Vamos a reclamarlo A ver que nos dan Anubis Pues no No tenía ninguna skin de Anubis Así que Anubis Bueno Y ya para finalizar el video Un cofre de Elisea Por favor Odisea Dame algo Dame algo ¿Qué me dio? Un avatar Claro que sí Bueno mira El lado bueno Tenemos un nuevo avatar Jeje Y bueno chicos Hasta aquí Quedó el video de hoy Espero que les haya gustado Lo voy a dejar aquí Con un panorama De un Loki mariachi Que no me tocó Pero Será para la siguiente Así que Si le dan Mucho apoyo al video Seguiré haciendo Más abriendo cofres Gastándome Tal vez Más gemas En esto Así que Si les gustó Díganme en los comentarios Y Yo los veo En el siguiente video Adiós Pero